El lunes 16 de septiembre, el Real Club Nótico de Castellón acogía la presentación de la sexta edición del encuentro Un Mar para Todos. Una iniciativa que pretende, un año más, acercar el medio marino al colectivo de personas con discapacidad, contando con el respaldo del Ayuntamiento de Castellón, la Diputación Provincial, la Guardia Civil, Capitanía Marítima, Cruz Roja y Cocenfe. La jornada, celebrada el próximo 21 de septiembre, incluirá además de un amplio repertorio de actividades lúdicas, un bautismo de mar, un concurso de nudos y un concurso de pesca. Quiero darle las gracias a Cocenfe porque este año, es el 25 aniversario, ha organizado multitud de actividades deportivas, demostrando, por supuesto, que gracias al deporte no hay barreras. Gracias, como decía, por organizar tantas y tantas actividades deportivas que sirven para atraer riqueza a nuestra ciudad, que es muy importante, no solo por el nivel deportivo, sino porque gracias a todas estas competiciones conseguimos que nuestra ciudad se llene y que sea conocida a nivel nacional. No puede faltar el deporte accesible, el deporte adaptado. Y en este caso es un ejemplo más, el sábado, como venimos viendo todos los años, de cómo los socios ponen a disposición de todas las personas con discapacidad sus embarcaciones y cómo entre ellos y entre los voluntarios también, en muchos casos, lo que es inaccesible, ellos los hacen accesibles. Me parece una jornada muy bonita y yo el objetivo que sí que me gustaría es que toda la sociedad de Castellón se conciencie de las personas que tienen una realidad diferente y que todos tenemos que ayudar para que estén ahí, que tengan una vida más fácil y para ello estamos trabajando constantemente, Carlos lo sabe, para hacer una ciudad accesible. Yo, que vine el año pasado, pude ver en esa jornada muchas cosas. Pude ver una jornada de convivencia entre las personas con discapacidad y sus familiares. Pude ver una ilusión tremenda y una curiosidad tremenda por el mar, porque como decía Carlos, pues muchas personas no habían visto un bautismo de mar. Pude ver una coordinación absoluta de todas las instituciones, un esfuerzo para que, y un compromiso para que esta jornada sea un éxito y desde luego un trabajo por y para la integración. Es impresionante y es realmente lo más gratificante de este día, el ver cómo a través de la actividad náutica, con los recursos de todas las personas y todas las instituciones que aquí representamos cada uno con nuestro granito de arena, podemos conseguir esa felicidad para muchas personas, marcar y decir nuestro agradecimiento a todos los que lo hacéis posible y reafirmar nuestro compromiso para continuar con este tipo de actividades. Muchas gracias.